El apartamento SESPA Cantabria Infinita ofrece una piscina cubierta, bañera de hidromasaje, sauna y conexión wifi gratuita en todas las instalaciones. Se encuentra en el Valle de Líbana, en Cantabria, junto al Parque Nacional de los Picos de Europa. Todos los apartamentos cuentan con muebles de madera, paredes de piedra, salón, con televisión de pantalla plana, reproductor de DVD y sofá, y zona de cocina con fogones, microondas y lavadora. Este complejo de apartamentos tiene un jardín con vistas a la montaña. El Monasterio de Santo Toribio de Líbana está a 3,5 kilómetros. El Teleférico de Fuentes se encuentra a 30 minutos en coche y la costa, a 35 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios, y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com